Desafían las altas temperaturas, condiciones del terreno y limitaciones de recursos con el objetivo de devolver la vitalidad del puente ubicado sobre el río Macaca en la carretera central que conduce a los municipios de Pilón y Niquero en la provincia de Granma. Los recursos están escasos pero estamos echando para allá. ¿Cuál es el compromiso que tienen? Terminar esto lo más antes posible. El sol está guapo pero estamos aquí nosotros también. Trabajo difícil, peligroso, pero siempre se hace bien esto. En este puente sufrió un asentamiento en una de las pilas, un asentamiento de alrededor de 30 centímetros lo cual significaba ya un peligro para la circulación vehicular. Tras el diagnóstico y la demolición de unos 30 metros del viaducto, trabajadores de la Brigada 5 del contingente Celia Sánchez Manduley y de la Unidad Empresarial de Base Cubisa avanzan en el hincado de pilotes, etapa de suma importancia para asegurar la fortaleza de la estructura. Es una obra muy compleja, creo que es la obra más compleja que ha enfrentado el Centro Provincial de Vialidad de Granma que requiere de mucho asesoramiento técnico. Lo que se está ejecutando ahora es el hincamiento de los pilotes. Los pilotes tienen 12 metros de longitud con los compañeros de Cubisa de Santiago de Cuba y una grúa de izaje de 20 toneladas de nuestra empresa. Experiencia y profesionalidad de estos trabajadores en una labor que requiere de precisión para cumplir las normas técnicas establecidas. Nosotros lo hacemos con exigencia, con el conocimiento que tienen los operadores de la brigada que llevan varios años trabajando en ella. Y con la exactitud que debe ejecutarse porque no puede ir un pilote más abajo que el otro. Tienen todo que quedar a la misma altura. Los muchachos están preparados, tienen experiencia, profesionalidad. Los muchachos tienen condiciones para asumir cualquier reto sin problema. La culminación de esta obra, oportunidad que demuestra la valía de los constructores cubanos, aportará múltiples ventajas a los conductores quienes utilizan un desvío como alternativa. La ventaja que tengo de que salga el nuevo puente es el ahorro de combustible y que el desvío, aunque está un poco bueno, pero la carretera es la carretera. La edificación del puente sobre el río Macaca, que enlaza la capital provincial con los municipios del Triángulo Sur Granmense, forma parte del conjunto de obras que ejecuta la empresa de construcción y montaje de Granma, distintiva por apoyar en todo lo que implique desarrollo para el país. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.